Enfield 1, cruzando la pista Copy, grupo 4, capa de espera Listos para despegue, cruza pista y nos confirmas ¿Cruzando la pista? Ahí termina de cruzar Listo, la pista libre El Liger listo para despegue, Corso confirmame Listo para despegar Liger despegando Corso, rotación Liger en el aire Cambio frecuencia 2 a 2.30, Overlord Corso en el aire Enfield 1, cruzando la pista Enfield 1, cruzando la pista Liger en el aire Enfield 1, Liger en el aire Liger en el aire Clim 300, QSE 30, def. 26 Liger en el aire Liger en el aire M incompleto Enfield 1, Liger en el aire Dime o de clear for takeoff Enfield 1, 2, you are clear for takeoff Lit fine Price Listo Enfield 1, incid, esperando Enfield 1, 2, crezando Enfield 2, clear for takeoff Enfield 1, 2, you are clear for takeoff Listo Enfield 1, 2, 3, coche en Lückt otype ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!